... ...conjugar el binomio alimentación y ciencia... ...es el objetivo que persigue la Fundación Alicia... ...que se dedica a la innovación tecnológica en cocina... ...a la mejora de los hábitos alimentarios... ...y a la valoración del patrimonio agroalimentario. Alicia es el primer centro en el mundo... ...que une científicos y cocineros... ...para investigar en cocina con una finalidad social... ...de hecho lo que acostumbramos a decir... ...lo que hemos convertido en nuestro lema es que... ...nosotros trabajamos para que la gente coma mejor... ...para que todos comamos mejor ¿no?... ...trabajamos, investigamos, hacemos acciones de formación... ...para que todos comamos mejor. En la vertiente de investigación en la cocina... ...la Fundación Alicia trabaja para generar conocimientos... ...en el uso de nuevas técnicas y productos... ...y para optimizar procesos tradicionales... ...en este caso se está investigando... ...para mejorar las recetas de platos de quinta gama... ...es decir, platos preparados... ...con el objetivo de que sean más buenos... ...y más rápidos de servir. En el departamento de investigación de la Fundación Alicia... ...lo que hacemos es esto, investigación en cocina... ...pero no pensar que es una cosa de hacer cosas marcianas... ...o muy creativas... ...sino que es investigar precisamente las bases de la cocina... ...para mejorar las prácticas... ...eso quiere decir mejorar los sabores... ...y mejorar a nivel de salud nuestras recetas. El trabajo en la cocina se combina con el objetivo... ...de mejorar la salud y los hábitos alimentarios de la población... ...a través de la elaboración de material divulgativo y asesoramiento... ...la finalidad es que la población coma mejor. La Fundación también pretende poner en valor... ...el patrimonio agroalimentario... ...para ello cuenta con tres huertos... ...que permiten explorar las posibilidades culinarias... ...de los productos cultivados. Al tener un huerto al lado... ...se establece un diálogo abierto y fluido... ...entre el productor y cocinero. La Fundación Alicia en marcha desde el año 2004... ...es un referente en el ámbito de la investigación... ...aplicada a la gastronomía.